Casi real esa imagen, con el fuego. No salía así, pero hizo muchísimo calor realmente. Sí, sí, sí. Se complicó, bueno, para aquellos que trabajan y desarrollan sus actividades en la calle, o que, bueno, la calle es parte de su trabajo, de su recorrido, realmente estuvo muy bravo. Bueno, y a pesar de eso, hay gente que pudo disfrutarlo o aprovechar, ¿no? Para estar a la sombra, un poquito del aire libre. Sí, estuvimos recorriendo algunos espacios verdes públicos de la ciudad, la Plaza Rivadavia, algunos jóvenes buscando refugiarse en alguna sombra. También algunos que igualmente hicieron actividad, no se recomienda, hay que decir que lo ideal es resguardarse, no hacer actividades sobre todo en los horarios pico, ¿no? Cerca del mediodía, las primeras horas de la tarde. Ahí vemos el Parque de Maso, la zona del Partidor, Paseo de las Esculturas, Urquiza, Fuerte Argentino, lugares donde, bueno, la gente que tenía un tiempito, a pesar de calor, aprovechó un poquitito para buscar algunos momentos de sombra o lugares de sombra. Sí, creo que las recomendaciones son las habituales, ropa clara, suelta, siempre estar bien hidratado con agua, evitar que tanto los chicos, los pequeños como los mayores salgan con estas temperaturas y evitar tener actividad física al menos en los horarios más fuertes y pico, dejarlo para lo que es o la mañana temprano o ya la tardecita, ¿no? Siempre y cuando puedas, obviamente, hacer actividad a ese horario. Claro, Bahía Blanca fue la segunda ciudad con más calor, la segunda ciudad más caliente del país, la primera genera el pico en La Pampa, pero muy pegadito donde estuvimos nosotros los bayenses, con una temperatura de la sensación térmica que superó elgadamente los 40 grados, es muchísimo realmente. Sí, 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 y la temperatura nominal estuvo ahí rozando los 40. Bahía Blanca siempre está en el ranking de las ciudades más cálidas varios días durante los veranos, tenemos esa amplitud térmica de buenas heladas en invierno y temperaturas muy altas en verano, así que hoy no fue la excepción, hoy tuvimos quizás de esta temporada estival que se viene el día más cálido, seguramente. Conversamos con la gente, ¿cómo hicieron los bayenses para soportar este día? En este momento vengo de Paligüe, hago el jardín de infantes y la escuela, y me vine un rato para acá, porque si no, no me encontraban, yo vivo al lado del Parque Boroná y si no, no me encontraban. Tu gran apuesta son estas temperaturas, estos días de extremo calor, a ver si la gente se anima a salir. Sí, sí, si se anima a salir, y si te pueden comprar o agate a poder para poder laburar. Que haga bastante calor y luego basta que se pueda laburar. ¿Cómo fue la decisión de salir a andar en bicicleta con este calor? No, todos los días. Mañana y tarde. ¿Sin falta? Todos los días. ¿Y cómo te preparás cuando sabes que están tan altas las temperaturas? No, pero a las 5 más o menos salgo, eh. A esta hora 38.8 es la temperatura. Pero estoy en la sombra, porque no se puede estar en la casa con ventilador, no. Bueno, yo salgo. Toda la vida, dices. Primero, ¿de dónde sos? De Pihué. ¿Esperabas tanto calor? No, mucho calor, demasiado. Está repisado. ¿Y están desde tempranito acá en el parque? No, habrá venido hace una hora, más o menos. ¿Y cómo llevas el calor? Porque te veo que estás con la pelota, igualmente se juega, igualmente... Sí, porque acá ayuda un poco el viento, que como cambia un poquito el clima. ¿Y tomando algo fresco también? Sí, un helado como otro. Muy bien. ¿Por acá también tomaste helado? Sí. ¿De qué gusto? Primero comí uno de limón y después una bocha de chocolate. Ah, bien fresquitos entonces. Y si le tuvieras que recomendar algo a la gente para que pase este calor, ¿cómo lo harías? Sí. Sí, me iría a algún lugar el más fresquito. Hice la rehabilitación y ahora me estoy poniendo en forma. Pues yo sigo jugando la liga de veteranos de interprofesional de fútbol. Soy médico yo. Apelamos ya no a su costado deportivo, sino a su lado profesional. ¿Cuáles serían las recomendaciones para un día como hoy? Más de 38 grados. Pileta, maldonado, lo que fuera. No es lo más saludable correr con este calor, pero yo estoy acostumbrado.